Estoy aquí en esta oportunidad mis hermanos y amigos Hablándoles un poco con relación a lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, en estos días Dice la Biblia que los tiempos se están acortando Se están acortando de tal manera que las profecías se vienen cumpliendo día tras día Hay profecías que están marcándose diariamente Como es la profecía de Apocalipsis capítulo 13 Se está marcando de una manera muy especial Dice la palabra que en los últimos tiempos surgirá el gran anticristo Y vendrá imponiendo una marca en la mano derecha o en la frente El número es el 666 Ese es el número que está marcado que es el número de hombre Algunos fundadores de iglesias malignas Han puesto ese número como un número dado directamente para que los hombres sean sellados Marcados totalmente con la gran bestia ¿Cómo evitar ser marcado con la marca de la bestia? Ese es un enigma ¿Cómo podemos evitar mis hermanos y amigos recibir esa marca en la frente o en la mano derecha? ¿Por qué en la frente? Porque en la frente están nuestros cinco sentidos El sentido del habla, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido de lo que es la vista, la inteligencia del ser humano ¿Y por qué en la mano derecha? Porque en la mano derecha, obviamente, si alguien no tiene mano derecha o tiene mano izquierda Le irán a poner quizá en la otra mano seguramente o sea en la frente Si está vivo, obviamente tiene que tener frente Entonces la Biblia sigue diciendo sobre un enorme personaje que marcará el final de nuestra era El final de lo que es el tiempo de los gentiles Y vendrán tiempos de angustia Vendrá un tiempo de guerras, terremotos, maremotos, huracanes Y tiempos que está marcado en la palabra del Señor Mi estimado hermano y amigo El tiempo de prepararnos es hoy Hoy es el tiempo cuando cada uno de nosotros debemos de estar atentos a las profecías Atentos a los tiempos que estamos viviendo Solamente examina las noticias Examina detenidamente el tiempo que nos está tocando vivir El avance de la tecnología El avance de la ciencia El avance de la astronomía El avance de la educación Que está cambiando mucho hoy en este tiempo La educación de cuando estudiaron mis padres Cuando estudié yo, estudiaron nuestra generación No es la misma Las materias no son las mismas La evolución de la psicopatía La psicomanía Están dándose muy fuertemente mis hermanos y amigos Donde los maestros tienen que estar más capacitados, más actualizados De todas las áreas deben de estar actualizados Porque los jóvenes no piensan como pensábamos nosotros en nuestra juventud Así que los dejo con este mensaje Estudia, prepárate, lee Apocalipsis capítulo 13 del verso 1 en adelante Ahí vas a ver sobre la gran bestia que surgirá del gran mar Dice la palabra Nada mis hermanos y amigos Les saludó el pastor Hugo Marroquín Con este pensamiento Solamente examina las noticias Y ve que hay señales en el cielo En la tierra Y en todo lugar Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga